¿Qué es el secretario de Hacienda saliente? Generalmente preguntan por el tema del aguinaldo, la bonificación de los precarizados que también se ha contemplado a partir de este año en forma permanente y lo que va a ser el sueldo del mes de diciembre. Se está trabajando, estamos esperando algunas acreditaciones de la provincia, pero básicamente el esquema quedó plasmado que el aguinaldo se va a pagar el día 20, también es para planta permanente, lo que es la parte precarizada, en un momento se había anunciado 400 pesos, ahora son 500, y lo que sería el sueldo del mes de diciembre se va a estar mandando las acreditaciones, en caso de que no haya alguna suelta o feriado en algún momento, el día 30, para que el día 31 esté también acreditado el sueldo del mes de diciembre. Y después, bueno, obviamente esperando lo que ya sería para el año que viene, esperando lo que es la sanción o poder contar con el presupuesto del año 2014, que está en el Consejo, que tengo entendido que vamos a estar nuevamente visitando el cuerpo la semana que viene, y para responder todavía algunas preguntas que quedaron de los concejales y no se han podido responder desde la Secretaría de la Comisión de Hacienda, en la cual yo presidía. Por eso se está buscando algo de información y también para que los concejales evacúen todas las dudas y respecto a lo que va a ser el presupuesto del año 2014. Básicamente, estos son acuerdos que no estaban firmados, pero son acuerdos que uno los reconoce y se van a cumplir. Bueno, hay un esquema armado de tratar de llegar... Hoy hay que dejar en claro una cosa. Hoy lo que se paga por antigüedad es el 1%, por cada año de antigüedad. Hay una aspiración del sindicato de llevarlo a un 2%. El año pasado se empezaron a dar pequeños incrementos. Hoy, como vos bien decís, está en 1,2%. La intención es llevarlo el año que viene a 1,5% y así sucesivamente tratar de llegar a un 2%. Esto está al compromiso y nosotros lo vamos a trabajar con el sindicato y en ese sentido está garantizado que así va a ser. Pero en el ámbito de esta mesa que se ha conformado, donde hay una junta de reclamos, y también no hay que perder de vista que los precarizados tienen un esquema de ingreso dentro de lo que es el plan de regularización laboral, que también llevan un importe interesante y que por eso hay que ir analizando esas respuestas. Gracias.